Más de 40 stands se dan cita este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos en la primera Expo Costa del Sol 365. Un encuentro de profesionales relacionados con el sector de la salud, belleza y bienestar. Es un proyecto que aspira a potenciar el turismo de larga temporada, acabar con la estacionalidad, potenciando a la vez valores que todos los seres humanos compartimos de sostenibilidad y de bienestar personal, tanto físico como psicológico. Las autoridades municipales han estado presentes en esta inauguración ya que han apoyado desde el principio esta idea. Y es que se trata de un evento que congrega a diferentes firmas, empresas locales y de municipios cercanos. También están de las asociaciones de aquí de Estepona para darle visibilidad y para que colaboremos con ellas. Durante todo el fin de semana habrá diferentes actividades para los niños, talleres y ponencias. Durante este fin de semana tenéis jornadas de gastronomía saludable, gastronomía también de países como Colombia y también degustaciones de vinos, cabas, la zona chill out para los papás, los pintacaras y actividades para los niños. Y luego también todos los stands. Hemos traído terapias técnicas muy punteras, muy alternativas. Lo mismo también tiene cabida la danza, que finalizaremos con un espectáculo flamenco local. Y también temas de cultura y decoración, porque la cultura también es bienestar. Los beneficios de la entrada a esta feria, que son dos euros, irán destinados a ayudar a la Asociación Paula y la Fábrica de Médula. Nosotros la verdad es que estamos recibiendo mucha ayuda del ayuntamiento, tenemos muchos eventos y estamos ahora, vamos a hacer, estamos creando como un cheque de gasolina para, sobre todo la gente, los niños que tienen cáncer, que los padres se tienen que trasladar a Málaga, darle una ayuda, porque nosotros particularmente sabemos lo que supone eso. Entonces vamos a destinar parte del dinero este a ese fin. Esta feria se celebrará durante todo el fin de semana en el Palacio de Congresos de Estepona.